Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Casto Mesa. Todo acto de bondad es una demostración de poderío. Con esta sentencia del filósofo español Miguel de Unamuno, alabemos a Dios por su bondad creadora y por su salvación eterna. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tus manos me gozaré. Cuán grandes son tus obras, Señor, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Mas tú, Señor, para siempre eres altísimo, porque tus enemigos, oh Señor, perecerán y serán esparcidos por su maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas, y seré ungido con aceite fresco. El justo florecerá como la palmera plantado en la casa del Señor. Aún en la vejez fructificará, estará vigoroso y verde, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto, y que en él jamás existe la injusticia. Alabemos al Señor por su poder creador y salvador. Padre eterno, gracias por crearnos, por proveer para nosotros, y por guiarnos siempre lleno de amor hasta la eternidad. A ti nuestra gratitud por siempre. Amén y Amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172 Visita nuestra web, radiowesley.com Gracias por ver el video.